...médicos, que aunar la vida humana y lo seguirán haciendo. Gracias a todos los que pusieron su firma en esta solicitada pública que después nos están compartiendo. ¡Sí a la vida! 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 Esta solicitada que está publicada en los medios gráficos de toda la provincia de Tierra del Fuego está dirigida a todos los senadores y allí les enviamos un mensaje muy especial. Estamos pidiendo el rechazo total de este proyecto que se va a tratar en el Senado de la Nación. Le pedimos que rechacen el proyecto y que salvemos las dos vidas. Gracias a los medios...